Lionel Messi recibe playera del Pachuca de Manos de Oscar Ustari. El exportero de los Tuzos entregó personalmente un presente a la estrella del Inter Miami tras la ronda de cuartos de final de Lleague's Cup. Los Tuzos de Pachuca presumieron en sus redes sociales la playera del equipo que su exportero Oscar Ustari entregó como regalo a Lionel Messi tras el Pace a semifinals de la Lleague's Cup. Que la disfrutes y luzca en tu colección, Leo, se lee en mensaje de Pachuca en Twitter acompañado de la fotografía que le tomaron al arcaro argentino junto a, la pulga, y que comparto en sus redes sociales personales. Oscar Ustari estuvo presente en el partido de cuartos de final entre Inter Miami y Charlotte que veo a los de Lionel Messi avanzar a semifinals del torneo tranquilamente tras la goleada de 4-0 con gol del astro argentino. Inter Miami y Messi se elisten para su primer gran reto en su historia. Ustari presumió fotografías con los propietarios del Inter Miami, el ex-fotbolista inglés David Beckham, y el empresario Jorge Mas, a dimas del ex-seleccionado argentino Maxi Rodríguez. No conforme con el O, Oscar Ustari tambien poso con el artifice de los campeones del mundo, el entrenador Lionel Scaloni, que lindo volver a verte Leo querido, siempre con esa sensación es la humildad que te caracteriza. El mismo Leo que conoce hace muchos años atrás, escribió el arcaro. En cuanto al presente de Oscar Ustari en la Liga MX, el portero dejo de formar parte de los tuzos de Pachuca al no legar a un acuerdo con la directiva YLDT Guillermo Almada, pues no la garantizaran la titularidad en la Ligue's Cup ni en el reinicio de la apertura 2023. Gracias por ver el video.